Hay una realidad, que ellos no son realistas, lo que está sucediendo hoy. Porque no solo en la Argentina, sino en los países más desarrollados, que los ferrocarriles son la columna vertebral del sistema del transporte. El ferrocarril hoy está recuperando de forma progresiva el protagonismo, aunque un transporte solo del 5% de la carga total. Y la verdad que no lo habíamos visto antes, esto que... Y te digo, no es el sindicato de camioneros, sino acá, que son los empresarios, son los dueños de los camiones, los que interpusieron y cortaron la vía para que el tren en Junín no transporte la carga. Es lamentable que suceda esto acá en la Argentina, es lamentable porque acá podemos trabajar todo en conjunto, pero esto, ¿sabes por qué es así, Nicolás? Porque los legisladores que hoy tenemos, que le paga a la ciudadanía, realmente nosotros hemos presentado como sindicato, nuestro compañero secretario general, Omar Maturano, hemos presentado como proyecto la ley federal del transporte, y todavía no se ha realizado. Teniendo la ley federal del transporte, tenemos trabajo para todo, pero lamentablemente así no se puede. Que no va a afectar el tema de Vaca Muerta, porque es el futuro, tanto para la República Argentina como la provincia nuestra, Neuquén, y la hermana de Rionero. Hoy, si vos vas a la realidad, estamos haciendo el trabajo polimodal. Ferro Sur trae la arena y los caños hasta Estepenelli y hasta Chayacó. Y hasta Chayacó y Estepenelli las llevan en camión, igual que de Chayacó también, y de Cenillosa llevan los caños en camiones hacia Vaca Muerta. Ahí no habría inconveniente. Entonces no sé por qué realmente se pone así el transporte de los empresarios en ser tan egoísta con el tema de transporte de carga.